Vamos a ver cómo se comporta la función Igual a 1 partido x ¿Cómo se comporta Alrededor De la Asíntota vertical ¡Ajá! ¿Cuál es la asíntota vertical? X igual a 0 ¿O no? Sí, igual al denominador a 0 ¿Qué? ¿Por qué lo que anula el denominador? Sí A ver, ¿cómo se comporta? Yo puedo hacer una tablita Viendo Conforme me acerco al 0 ¿Qué le pasa a la función? O sea, para 1 vale 1 Vale Para 0,1 Bueno, vamos a poner para 0,5 Para 0,5 vale 1 entre 0,5 es 2 Para 0,1 Vale 10 1 entre 0,1 es 10 Para 0,01 Vale 100 Vale 100 Tú fíjate Cómo está creciendo Ajá Si yo pusiera 0,001 Valdría 1000 Vale No vea No vea cómo va creciendo Si yo dibujo esto Si yo dibujo esto Voy a poner el 1 aquí Voy a poner el 1 aquí 10 Límite Límite Cuando x tiende a 0 Cuando x tiende a 0 Conforme x se va acercando a 0 La función que vale Cada vez más, cada vez más Números más grandes, más grandes Más infinitos Esto se representa El límite Cuando x tiende a 0 De f de x Que es la función Es más infinito Ese es el comportamiento De la función Ya te digo Que los límites Vienen más adelante Como te preguntan ¿Cómo se comporta la función? Así se comporta Conforme me acerco al 0 Eso va creciendo infinitamente Y lo mismo puedo hacer Por la izquierda Es decir Yo pongo una tablita Y decíamos Menos 1 Hemos visto Como se acerca por aquí Vamos a ver Como se acerca por allí Menos 1 Pues vale menos 1 Menos 0,5 Sería 1 entre menos 0,5 Menos 2 Menos 0,1 1 entre menos 0,1 Menos 10 Menos 0,01 Menos 100 O sea que conforme la función ¿Cómo se acerca por aquí la función? 2 Digo 0,5 Menos 2 0,1 Menos 10 Y así hasta el infinito Conforme la función Se va acercando al 0 Se va volviendo un número Se va volviendo un número más pequeño ¿No? Porque realmente son más pequeños Menos 1.000 es más chico De valor absoluto es más grande Pues son números más pequeños Entonces esto se expresa matemáticamente así Límite Cuando x tiende a 0 ¿Qué diferencia hay entre este límite y este límite? Que aquí me acerco por la derecha Entonces se pone Límite cuando x tiende a 0 Por la derecha Se pone un más aquí arriba Y límite cuando x tiende a 0 Por la izquierda Y esto tiende a números cada vez más pequeños Menos infinitos O sea que el límite Es menos infinito Y eso te va a pasar En todas las asíntotas del mundo ¿Vale? Todas las asíntotas son así ¿Qué pasa? Que si la asíntota en vez de ser 0 es 2 Pues tienes que Tienes que poner Números que estén alrededor del 2 2,01 2,001 2,001 Y por la izquierda Pues sería 1,9 1,99 1,999 Pero el comportamiento es el mismo Es una asíntota vertical ¿Vale? Se puede hacer Pero aquí no te lo dicen Pero ya lo veremos Si te vas a hinchar No te preocupes